Soy Juan Luis Sosa, historiador, profesor y candidato al Consejo Constitucional por la región de Los Lagos. Necesitamos una constitución que nos vuelva a unir como sociedad, que fortalezca las regiones y nos permita vivir en paz, con certezas y seguridades. Esta pega hay que hacerla bien, seriamente y con responsabilidad. Las familias chilenas no pueden seguir esperando. Si quieres que cambie la cosa, vota por Osa.